¡Fran! 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 Mirá a la chica de cuestión... Andá a saludarlas. La chica de cuestión de peso, las amigas de Fran. Mirá las personas son Dioses, mirá. Ahora a ver. A ver. Mirá Fran. ¿Cómo ando? ¿Ustedes son las chicas de cuestión? Las chicas no. En la cara de esta mujer, por favor. Vos también, hermosa, ¿todo bien? Hola. ¿Cómo es tu asistente? Mi asistente es Simena. ¿Simena? ¿En serio? Mi asistente era ahí, sí. Bueno, ahora lo estoy cuidando a Fran. Está ahí, te conozco. Mantén un beso a Grace. Ahí está. Mirá. ¿Podés creer que alguna vez estas chicas fueron gorditas? No se puede creer. ¿Cuánto pesaba Sante? 90 y pico. ¿Y ahora? Ahora 62. Impresionante. ¿Y vos? 151 a 200. Impresionante. Pero mirá lo que han bajado. ¿Vos? 114 kilos. ¿Y ahora? 86. Vengan, vengan todas que hacemos un desfile. ¿Quieren? Vengan a desfilar con Fran. Vengan a desfilar con Fran. Es alta costura. Jennifer. Ah, yo un macho que estaba enamorada de Marcelo. Tinele. Tinele. Quiere bailar también. Mirá, bajó. ¿Cuántos kilos, Jennifer? ¿Cuánto bajaste? Impresionante. 78 bajó. 78 kilos. 78 kilos bajaste. Me impactó la cara de ayer. A ver, pónganse todos. Se van a desfilar arriba. Abramos la pantalla. ¿Qué pasa? Las chicas. Son las chicas de cuestión de peso. Han bajado muchísimos kilos. Y son las chicas. Vos también desfilá. Vos cerrá la pasada. Ahí está. Desfilan en Soñando por Bailar 2. Las chicas de cuestión de peso. Han bajado un montón de kilos. Y hoy muestran su nueva silueta. Porque querer es poder. Como dice Fran Mariano. Desfila. Pará, pará, pará. ¿Podemos abrir la pantalla? ¿Vamos a abrir la pantalla? Así van todos atrás. Y cerrás vos. Far, no te pongas celoso vos. Mirá. Ahí están abriendo. Vayan para atrás, chicos, ustedes. Mirá. En vivo duelo. Uno se tiene que ir. Ya baila Joaquín Estarosta. Pero ahora sí desfilan las chicas de cuestión de peso. Con Fran Mariano. Música. Infartantes. Hacen pasar en la... Las chicas de cuestión de peso. Lo vinieron a bancar. A Fran Mariano. Y ahí están. Porque querer es poder. Ahí está. Fuerte el aplauso. Gracias, chicas. Besos. Besos, hermosa. Besos, Romy. Vení. Vos también. Sigamos. Si querés bancar a...